¡Suscríbete al canal! Es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masiaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda, intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Nicolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masiaf. Vale. O sea, que de momento no se ha hecho una mierda, ¿no? De lo que estás diciendo. Secuencia de tres objetos perdidos. Quedó justo la cámara ahí y no se ve, pero sale... Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. Cuánta muerte para tan escaso botín. Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Por supuesto. Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? ¿Cuántos quieres? Sí, pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado. Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Vaya, vaya. Otro loco. ¡Aparta! Uy, hola. ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor. Pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. ¿Y si no quiero? Robaré la llave a la guardia. Lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Hostia, a ver, ¿por qué el guardia está a tomar por culo? Uy, va. Creo que le tengo que robar la llave, pero sin matarlo. Es que aquí me va a ver, ¿no? Ok. Ah, pero Dios, jaula. El que veo el rato, ya ves. O solo me interesa uno. ¡Ah! Ven aquí. A chuparla. Pero los de la otra celda me dan igual, ¿no? Me has dado una lección de humildad. Voy a volver con el mercader al que robé. Y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo. Considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Será un honor. Gracias. Vale. Sube. Por no sube. Vale. Hostia, ¿ya es nivel 10? Vale. Ok. Tú. Habla. Escucha algo que tiene que decir. Usa tus avisos de asesinos al menos una vez. Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses. Y creo saber por qué. Ajá. ¿Quieres decir que los han matado? No quiere decir que han desaparecido. Eso temo. Pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete en el parque al oeste. Y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. Vale. Me dice el parque del oeste como si yo viviera aquí toda la vida, ¿sabes? ¿Tengo que subir? Ok, coño. Sí. Vale. Esa minicapa que llevas. Un poco ridícula, ¿no? Vale. Tal, me da para uno, ¿eh? Le he matado al de ahí arriba. O no llego. Si no. Vale. Y este para mí. Aguza tus sentidos. Aquí hay un peligro que no alcanzo a comprender. Tú vigila. Mientras yo echo un vistazo. Ajá. Ese está muerto, ¿eh? Está asomado que flipas o está muerto. ¿Vale? Vale, se ha ido para acá. No me gusta la pinta de esto. No me gusta la pinta de esto. Corre, corre. Pero es un asesino también. Solo un culpable huye a tal velocidad. O sea, parece que ha tenido una hoja oculta y está saltando como los asesinos. Pero está matando asesinos, entonces. No me gusta la pinta de esto. 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 ¿Cómo? ¿Una herida? Solo en mi orgullo, aunque siento cierto pesar Ese hombre se llama Bally Otrora fue un asesino Tiene evidente destreza Y cuentas que ajustar Sí, hasta que atrapen o maten a ese hombre Temo que ninguno de nosotros Estará a salvo Y hasta que termines tu formación No te dejaré enfrentarte cara a cara A un asesino tan letal como él Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades No Vale, eso es lo de las palomas, ¿no? Ah ¿Acaso hay una carrera o algo? ¿Algún daño? Nada apreciable Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones Pero no son malos inquilinos Cuando toman un lugar Lo dejan intacto ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente Exactamente Bueno, tal como prometí Si quieres aprender a elaborar tus bombas Puedo enseñarte Bueno Eh, eh, eh No toques eso Un movimiento en falso y boom Se vendrá abajo todo Toma ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira Te lo enseñaré Pues asesino ya controlado en la Guardia del Norte Imperial Y Yusuf está tranquilo Infórmate sobre la elaboración de bombas antes de ir Ok Vale Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad Ya, ya Ya me encontré los cuantos Gratis 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 Así que es una carrera contra reloj Ya han encontrado una Bajo Top Capi Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro Entonces ¿Por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso, creo Habla con un tipo llamado Es el que estaba antes ¿Puede decirte a dónde? Se me salió antes en el mapa Te enseñaré más fórmulas para bombas Si te interesa Aparta Ah Cállate la boca Ah, aquí Piri Reis Piri Reis He visto alguno de tus trabajos anteriores Reis Te envía Yusuf Tassin Esa parece una de sus exageraciones Sí Dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Nicolo Polo Ah Debes de ser ese florentino del que ha estado hablando Eh, ¿necio? Efectivamente Casi No noto la diferencia Sí La tienda de los Polo Justo al oeste de Santa Sofía Aquí Grathe Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales Ah, qué hombre Cómo le gusta hablar Sí Soy navegante de la Armada del Sultán Estoy de permiso para estudiar cartografía Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos Le ha servido bien a los asesinos Nos otorga cierta Ventaja Tengo todo tipo de bombas Solo para asesinos, claro Letales Tácticas De distracción Tácticas Tácticas ¿Cómo? Todo cuanto ves aquí está a la venta Siempre que demuestres antes que sabes usarlo Me interesa aprender Bueno Nadie te lo impide Solo dilo No veo No veo Vale Perdón Vale Buongiorno Buongiorno Disculpa el desastre No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje Pues se lo acabaste de tirar ¿Viniste desde Rodas, no? Sí ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco Soy Etsy Auditore Sofí y Sartor ¿Nos conocemos? Ahora sí Puedo echar un vistazo Amigo, tiene como 30 años menos que tú No intentes En el viejo puesto comercial de los Polo Puede haber pistas acerca de la ubicación de las llaves de Masiaz Que investiga Vale, estábamos buscando la llave de De la cripta esa, ¿no? O algo de Marco Polo Vale Vale Me dejas ¿Se lo tengo que hacer así? No tengo que analizarlo ni nada O sea, tengo que Vale Pues una puta pared que se mueve Te parece poco ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido el qué? Si lo he hecho es quitar cosas Tú primero Pasa ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida Hostia Vaya flipado, ¿no? Qué presuntuoso Adiós, Sofía En un momento estoy de vuelta A ver, te cierra la puerta y te deja encerrado dentro La puerta está ¡Ah! Qué horror ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias que manas aquí ¡13 meses! ¡Yas! Desde que el mentor encontró esa maldita llave Pero no tiene ni idea de lo que hace Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad Es una ciudad grande Ya lo sé Es lo que yo decía A vuestros puestos vagos Vale Eso, que haga bombas para distraer a estos ¿Por qué no me pueden ver? Espabila, ¿eh? Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies Es una puta puerta de hierro Si se mueve Lo más mínimo va a hacer ruido Un momento, un momento Bombas Vale Si la hoja oculta normal Vale Hay mucha gente aquí Ah, me ven No me veas, no me veas Vale No me ha visto, no me ha visto Vale, vale, vale Esto no cuenta como verme, ¿no? No me ha salido la notificación Vale Vale Aquí hay uno Y aquí hay otro ¿Cómo puedo subir arriba? Porque por aquí me va a ver este No, no, no No, no, no No, 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 no Lo he intentado hacer en sigilo, ¿eh? No me han dejado Vale Dame dinero Vale Hay más coces Pero va a ser de bombas también Increíble Que no hay nadie Déjate darme mierda Para hacer bombas Yo quiero dinero Por allá arriba no hay nada, ¿no? Es que es como para subir por allí Pero Aquí no parece que haya nada, ¿eh? Ok Es literalmente lo mismo que subir por aquí O por allá Más rápido ¡Ah! Pero si se ve de puta madre ¿Y qué te quejas? Pero ¿cuántas llaves hay? ¿Y cómo subo aquí? ¡Ah! Vale ¿Me ven? No me ven Vale No me ven, no me ven Vale El que está por aquí Me lo bajo también Vale Por ahí se podrá subir, supongo Pero es que estos cofres me dan igual, tío Voy a dejar de coger estos Si veo alguno de los dorados Que pueden llevar dinero Lo pillo ¡Ah! Buenas Vale ¡Epa! Ah, tío Ahora cualquier cantidad de dinero Me viene bien, ¿eh? ¡Ay! Vale ¿Vale? Muy bajo Vale Creo que tengo que subir Por ahí Pero no hay forma de pasar, ¿no? Aquí hay otro guardia Le quería empujar para abajo Pero bueno Es un cofre de mierda de esas Vale Ahí delante hay otro Y por aquí Hay otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! A chuparla ¡Uepa! ¡Uepa! Vale ¿Tengo que pasar por ahí? O desde aquí O desde aquí No llego O sí Nada Tengo que subir ahí Vale ¿Por dónde coño subo aquí? Buena pregunta No, no, no Que salta para abajo Desde aquí se llega Se salta muchísimo más Que en los otros juegos, ¿eh? Vale ¡Ostias! Tío, ya basta Es que me dan todos mierdas de estas Que ya he perdido la misión De hacerlo en sigilo Me da igual Vale No tengo que hacer nada con este Tengo que pasar directamente Vale ¡Ah! ¡Ah! Vale Aquí abajo hay alguien más Ojo a Vizor Y no dudes ¿Cómo coño lo has sabido? No Es este, ¿no? El que estaba hablando Efectivamente Voy a pasar directamente Porque ya me han visto ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡Pégame! ¡Ah! Fácilísimo Cuando pillan la racha Aquí Cuando pillan la racha Está hecho Nada La va a tomar por culo La puerta O sea La puerta es de un uso solo Porque cuando cae el sol Se revienta, ¿eh? Eso es una llave ¿Vale? Y el papelito ese Déjalo Te ha pasado 10 minutos No te quejes Algo que podría ser De tu interés ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! Y aquí está mi tienda Mira los márgenes Símbolos extraños Y esos son títulos de libros ¡Claro! Libros raros Algunos no se han visto Desde antes Ah, y para eso son los libros Nicolo Polos Condió esos libros Por la ciudad Este mapa Debería indicar Dónde Estás despertando Mi interés Un poco O hay libros Para comprar Y los libros Que se encuentran Por ahí Aún parece Tendré que encontrar Primero estos tres libros Quizá contengan pistas Para localizar al resto Muy curioso Encontraron otro Bajo el palacio de Topkapi Pero aún hay tiempo De llegar hasta los demás ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen Sofía ¿Sabrías descifrar este mapa? Ayudarme a buscar esos libros Uff, se está buggeando muchísimo Le voy a bajar la calidad ahora ¿Dónde está la puerta? Ah, vale Me la meto por el culo Ajá Es que me hace mucha gracia Si tú llevas la llave Yo hablaré con los gitanos He tenido un mínimo contacto Con ellos No te los hayan a robar Eso me tranquilizaría Si tienes prisa Puedes utilizar nuestra red de túneles El aire está un poco viciado Allá abajo Pero Las ratas son grandes como perros Diviértete Gracias Ok Pensaba que era un edificio Me ha metido aquí A otra calle Dime Joder Joder A ver A ver Perfecto Los enveneno Ha puesto una voz muy rara ¿No? Me viene a todos estos blancos Mientras te mezclas con los gitanos Vale O sea, tiene una voz como que no No entona nada Ah, es que se queda abierto Pues Por la misión No me apetece escalar Me tengo que acercar Me tengo que acercar Para pincharle A ver ¿Me dejas porfa? ¿Te apartas? Gracias Y ese entiendo que se muere Ya no sobrevive Cuando esté envenenado Ahí Vale Pero no les ha atacado O sea Se ha puesto a dar espadazos A la nada Y se ha muerto Vale Y tengo que recuperar El cofre Entiendo ¿No? No puedo llamar a los asesinos Así que los maten a todos Ok Ahí Que me ven Que me ven Vale Es eso A bailar Baila amiga Que nos pillan Se del mayor Vale Tengo que matar a los cuatro Que había con el cofre Y quedan estos dos Pero me suena Puede ser que hayan dicho Que eran cinco O me lo he inventado yo Me mata la distancia ¿A dónde vas? Envenena al guardia Que lleva el cofre Vale No, no, no No, no No, no Venga Hasta luego Recupero el cofre Vale Recupero el cofre Pensaba que eran cinco Es que tiene la voz rara Es que tiene la voz rara De que mi gente De que mi gente Viene de Egipto Pues de hecho Sí que lo sabía Dato Tiene gracia Mi gente viene Del este de Persia Y más allá Sin embargo Nos hemos convertido En ciudadanos De una tierra Que no conocemos La gente tarda poco En juzgar Pero mucho En corregirse La gente es estúpida Correcto Casi siempre Buenas De hecho sí que lo sabía O sea No era coña Sí que lo sabía Iba a decir Que la señora esta Tiene voz Se le han puesto voz Como la tenía Leonardo En el primer juego O sea en el segundo Que era como que Hablaba todo el rato En el mismo tono Y no cambiaba Aparta Deberías contarlo bien Comprueba que está todo Comprueba Comprueba Y de aquí en adelante Puedes contar con nosotros Para lo que sea Cuando sea necesario Venga otra más Bueno es saberlo Si necesito Pongamos dinero prestado Te lo pediré Ahora ¿Me puedo pedir dinero? Vale Sí Ah pues sí Vale Las marcas de esta llave Me resultan familiares Y ese material Ya lo he visto antes Es igual que el fruto del Edén Tecnología antigua De la primera civilización Va a hacer un flashback 1589 Altair Ok Se estaba peleando contra dos Le quitan a uno Y todavía le Pues hombre Pues hombre Nada pues levanta Que eso no hay nada Eso es Apoyándote a tope ¿Cómo te llamas hermano? Altair Hijo de Umar Umar Ah sí Un buen hombre Que vivió tal como murió Con honor Altair Nos han traicionado El enemigo ha invadido el castillo Sí ¿Tú crees? Gracias por la info ¿Dónde está? Estaba dentro Cuando entraron los cruzados Pero No podemos hacer nada por él Altair Debemos replegarnos Cuando cierre la puerta del castillo Planquea los cruzados de la aldea Y dirígelos al cañón No tienes nada que hacer Abbas Nada de errores Pero entonces esto es antes del primer juego Porque si Almualim sigue siendo el líder Tengo que pelearme contra todos Solo tengo que llegar Pero voy a pasar de su cara Vale Era por aquí ¿no? Había que subir Había como una rampa Vale Yo creo que no tengo que pelear contra nadie Con que llegue para allá Buenas La verdad es que me han puesto a dos personajes Que van distinto Porque este no tiene el gancho Si le hago a uno así Luego le tumbo Pero no le hago La otra mierda Ahí va Mata al cruzado Sin que te descubran Ya me han descubierto Cabrón No saldrás comida de este lugar Traidor No No lo entiendes No soy un traidor Pues no puedo traicionar A quienes nunca quise Eres doblemente desgraciado Pues has vivido una mentira Vale Pues a escalar la muralla ¿Recurres a tu perro faltero Para protegerte? Me decepcionas No, me han matado a uno ya Pero como Pero ¿Cómo no voy a fallar esa Si la he matado con una animación? No Pero ¿Otro buen hombre que muere Y sigue sin decir nada? ¿Pero cómo quieres que...? ¿Me sorprendes? Me enseñaste muchas cosas al molín Pero la paciencia no fue una de ellas Habla ahora O te cortaré la lengua Para que no mu... Pero no sé cómo quieren que no mate a nadie O sea que no muera a nadie Si los han matado directamente Nada más terminar La animación Pones mucha fe En los corazones de los hombres Los templarios saben la verdad Los humanos son débiles Viles Y mezquinos No Nuestro credo Prueba lo contrario A ver Ah Realmente os dedicáis a matar No sé yo si Quizá no sea lo bastante sabio Para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo Para tragar metales chorradas Soy muy extra para ti No lo entenderías ¿Qué es la ardilla esa que está sonando de fondo? Sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair Te he visto convertirte de muchacho en hombre Muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre Como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar Un asesino Van a contar algo de sus padres Hubiera dejado que lo mataran Que no podía salvarlos a todos Los ha matado directamente Ya estaría hecho Recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto Que intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa O descubra? Es un poco rico para comportarse Vale Como en tus asesinos Ha obtenido más información Acerca del hombre conocido Como el centinela Es hora de ocuparse Ese es el traidor Evita que te descubran Vale Ah Pero Tengo que matar a ese Pero No me miren No me miren Pues estamos perdiendo tiempo ¿Y cómo consigo yo Una capa de esas? Yo también quiero ¿Me sigues? Nada, te vas por tu cuenta Vale Si le tiro esto Lo mato Lo mato a él Sin querer Dale, dale Dale, dale Pero si se muere ¿Qué pasa? Ya Lo he perdido Quería Quería Bueno Saquear primero Vale No puedo ayudarle De ninguna forma Tío Es que No quiero que muera Pero Bueno Bueno Vamos a chuparla No No termina de encajar ¿Verdad? Otro mes Con rota extraña Vale Vale Pues entonces Tengo que Que pillar a otro Que se ha muerto Este Hola ¿Quién? Que se ha hecho Esta guaparta Cabrón ¿De dónde la ha sacado? ¿Cómo que francés? Respeta Que Dios te dé fuertes No lo dejéis escapar ¿Ha escapado? ¿Ha escapado? Vale Quita Todo el mundo en medio ¿Os podéis quitar? Hola ¿Estás haciendo algo? ¿O ¿Qué no? ¿Tú quién eres? No tengo cuchillos Va Que he gastado el último En el otro tío ¿Eh? ¡Oi va! Antaño Tu credo Me resultaba tan vital Como el aire Pero Cuando los turcos Marcharon sobre nada Por impedirlo ¿Cómo iba a seguir cayendo? Si la filosofía De un hombre No le permite Proteger A su gente Su hogar Su familia ¿Qué bien Puede hacer Al mundo? ¡Ah! La paz sea contigo Y con tu espíritu ¿Vale? ¿Esto es el final De la secuencia? ¿O? ¡Ah! ¿Vale? ¡Holoro! ¡Holoro! Gracias por ver el video.